Hola, ¿cómo están? Oigan, pues hoy les voy a hablar de una técnica que es completamente hiperrealista, esta técnica es hair strokes. ¿Qué es hair strokes? Es una técnica que te brinda la simulación de vello uno a uno, color, grosor y dirección del vello natural. Y me van a decir, oye, entonces ¿cuál es la diferencia entre microblading y hair strokes? Pues bueno, la gran diferencia realiza entre las herramientas con las cuales realizas este procedimiento. Obviamente, al implementar diferentes herramientas, tienes como resultado la simulación de vello, pero con texturas, grosores completamente diferentes. Por ejemplo, microblading tiene un grosor uniforme de inicio a fin y hair strokes tiene una simulación de vello de menos a más a menos en cada uno de sus trazos. Hair strokes surge en Asia y es una adaptación entre la técnica manual de microblading y la fusión de la micropigmentación, la simulación del vello uno a uno para dar un aspecto completamente hiperrealista. Entonces, en Asia se dan cuenta que las pieles tienen mayor retención y mayor durabilidad realizando simulación de vello con máquina. ¿Cuál es la duración aproximada del procedimiento de hair strokes? La duración durante el procedimiento va desde dos horas hasta tres horas y media. Esta técnica conlleva más experiencia, más dominio de la precisión y mucho mayor precisión. Así que no es una técnica nada rápida. A diferencia del microblading, puede llevar de dos horas a máximo dos horas y media. ¿Cada cuándo puede realizarse este procedimiento? Pues bueno, la duración de la micropigmentación, lo que se llama implantar pigmento en la piel, puede llevar desde año y medio hasta tres, cuatro años. Esto va a depender de la calidad de la piel, de la técnica que se haya implementado y de los componentes de los pigmentos. En el caso específico de hair strokes, realizándolo con el pigmento adecuado, que es un pigmento con base de agua, puede durar hasta tres años. Y el retoque se recomienda al año, año medio. Las ventajas de hair strokes es que puede implementarse tanto en piel grasa como en piel seca y piel mixta. La duración va desde los ocho meses hasta los dos años, siendo así los retoques. Y pues otra gran ventaja es que da un aspecto completamente hiperrealista, es un aspecto que está en tendencia a las cejas orgánicas, las cejas con efecto tridimensional. Estos efectos solamente los podemos realizar con hair strokes. Por ejemplo, si deseas generar diferentes intensidades en los vellos de las cejas, solamente lo podemos obtener con hair strokes. Las únicas desventajas que le puedo ver a hair strokes es el tiempo de realización es mucho más tardado que microblading. Número dos, como artista, el hecho de realizar esta técnica te conlleva mucho más experiencia, mucho más práctica y mucho más precisión. Los cuidados posteriores en hair strokes son tan sencillos como los otros cuidados en micropigmentación. La higiene es primordial, lubricación de la zona y cuidados posteriores al sol y ante agentes agresivos. Pues bueno, me despido esperando haber aclarado muchas de sus dudas. Y recuerden que si quieren ver más detalles sobre esta técnica, vayan a TikTok y también a Instagram, donde realizo muchos videos en vivo. O en Facebook, en donde les podré aclarar muchísimas de sus dudas más a detalle sobre esta maravillosa técnica. Y bueno, en el siguiente video vamos a hablar sobre otra maravillosa técnica que es Latin Brows.